3, 2, 1, prepárate pa'l mix muy pronto Dime qué es lo que pasó mami que es lo que te pasa que ya la pítica se partió El pro tú, el que lo juega y lo pega El pro tú, el que lo juega y lo pega El pro tú, el que lo juega y lo pega El pro tú, el que lo juega y lo pega El que lo juega y lo pega A todos los mundos la está diciendo lo mismo Le dice ahí que ella me unido Pero por ahí ella me pilló Me pilló y otra vez se partió Sube, sube, ¿qué pasó? El que lo juega y lo pega Ya está diciendo que me olvido Pero ella sabe que no Ahora tiene un noviecito Y el bobo se la pido Le pilló unos mensajitos Donde ella me lo admitió Que la maguita ella soy yo Yo hago el pro tú, pro tú, pro tú, pro tú ¡Esto es mi promoción! ¡Vamos! ¡Espera! Dice ahí lo más ronda Vamos a decir Tiene que ponte Vamos a coír Esta noche de 3 de enero ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suelta, ey! Y trae la perro con Y parte yo me lo Me pongo todo bien chaleco Me pongo bien patinetos Y trae la perro con Perro, perro con Perro, perro con ¡Ay no joba! Llegaron los nuevos ¡Sube! 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 ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! Ella solita se me reveló Y dice que la goy por el condón Ella mismo me lo decía Que el loco que la elabora ¡Ey! Yo soy el que la elabora el coco Yo soy el que 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 elabora el coco ¡Aunque mujeres me caigan un poco! Bami yo te quiero a ti solo ¡Ey! ¡Ey muchachos! ¡Esto viene bien cabrón! ¡Quitarada! ¡Sube! ¡Ey! ¡Produsión! ¡Dice! ¡Produsión! ¡Apronación! ¡Se activa! ¡Apronación! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dice! Su velo y dice, oye mami prendame el foco, que yo quiero ver ese foco, tú eres mi loco y yo soy tu loco, por ese culito me meto a loco, oye mami prendame el foco, por ese culito me meto a loco. El producimiento, se activa el producimiento, el producimiento, el producimiento, se activa el producimiento, no, no, porque te vas a ir a andar y esa mena me aburrió, yo me vuelvo a caer dos a la y así la juego me meto a loco, oye mami prendame el foco. Tú estás loca si es solo que quieres, tú estás loca si es solo que quieres, quiero volverme en los dos. Estamos vivos mamá. Y no me pongas que no dime cómo fue, si yo lo que quiere yo me vuelva a hacer. Venle, venle como vengan a suena. Pero papi, deja ese maluco, que yo soy el que le gusto. El que le hace truco, ay tu, 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 tu. Dile que no se ponga bruto, que no me mire maluco. Yo soy el que le peluco cuando le pongo mi manduco, tu, 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 tu. ¡Upa! Esto está sonando sabroso. Reposado, manejando la tranquilidad.